Sí, hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Red Cielo que me hayan invitado a participar en esta reunión y, por supuesto, felicitarles por su decimoquinto aniversario, que esta no es. Esta es la presentación del jueves. Bueno, pues entonces voy a empezar. En realidad, esa felicitación por el aniversario es la justificación de mi presentación, que es un regalo a la Red Cielo, quizá un regalo envenenado, lamento decirlo, porque es una noticia a partir de la próxima edición del Ranking Web de Repositorios vamos a incluir indicadores almétricos. Esta es la primera vez que presentamos esa noticia y, por tanto, les doy la oportunidad para que vean cómo lo vamos a hacer y qué influencia va a tener. El objetivo de mi presentación hoy es justificar por qué... No, sigue siendo la del jueves. Bueno, es justificar por qué y para qué hacemos esto. La razón es sencilla. Ustedes, los que participan en repositorios, los que apoyan la formación de repositorios y, en general, las políticas de acceso abierto, pues están contribuyendo, de alguna manera, a un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso donde ustedes son agentes que están favoreciendo la participación de los científicos moviéndoles en el campo del acceso abierto. Ese acceso abierto, a su vez, favorece a esos mismos científicos para incrementar la visibilidad de sus trabajos. Lamentablemente, nos estamos quedando cortos. Los bibliotecarios, en su mayor parte, responsables de los repositorios, pues muchas veces están prestando más atención a que el repositorio sea una base de datos más, correcto, esta es. Muchas gracias. A que los bibliotecarios estén utilizando la base de datos del repositorio como una base de datos bibliográficas más, prestando poca atención a aspectos como pueden ser el tratamiento individualizado de los autores o la búsqueda de niveles de descripción más allá del nivel de artículo o del nivel de revista. Entonces, en ese sentido, la almetría puede ser una solución adecuada a ese tema por varias razones. Porque rompe, de alguna manera, el duopolio que existe en la actualidad en los procesos de evaluación y porque existen herramientas no generalizadas, pero que van aumentándose cada vez más, que van a permitir ese proceso, lo que se llaman las APIs. Es cierto que, por ejemplo, y aprovechando que tenemos a Google Scholar entre nosotros, Google Scholar todavía no dispone de una API y le ruego encarecidamente que trabajen en ello para el futuro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros hemos hecho un primer estudio para ver qué indicadores almétricos vamos a incorporar. Y en ese estudio hemos decidido utilizar los tres principales portales de revistas de la región. Por un lado, Dianet en España, Redalic a nivel de México y toda la región en general y, por supuesto, la red Estielo con base en Brasil. Como saben ustedes, los tres están muy bien posicionados en el ranking web de repositorios. De hecho, la caída de Redalic es más bien un problema técnico debido a que han cambiado de dominio y eso siempre suele tener un efecto catastrófico, pero si tienen en cuenta esa situación, en realidad los tres repositorios que hemos elegido son los tres más representativos de la región. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a utilizar la base de lo que es la metría convencional en la actualidad, que es el análisis de menciones a través de motores de búsqueda. Y como motores de búsqueda estándar, que todo el mundo considera que es el líder mundial, es Google. Vamos a utilizar Google para ver la presencia de esas tres grandes portales en diferentes redes sociales. Aquí, por ejemplo, hemos cogido todos los representantes, como ven ustedes en la transparencia, de la red Cielo, de la red de Redalic y, por supuesto, también Dianet. Y, en este caso, hemos utilizado un caso particular, que es la presencia en Wikipedia. Es decir, hasta qué punto los artículos que aparecen en cualquiera de estos repositorios es mencionado en cualquiera de las ediciones lingüísticas de Wikipedia. No se trata de que fijen ustedes mucho en los detalles, esta transparencia estará disponible, pero si se dan cuenta los números son muy bajos. Es decir, se está haciendo un buen trabajo, se está recopilando docenas de miles de artículos en cualquiera de estos tres repositorios, pero el impacto que está teniendo en un portal específico tan relevante a nivel internacional como es Wikipedia todavía es muy limitado. Hemos extendido el análisis a otro tipo de redes. Y, como ven ustedes, por ejemplo, la presencia en redes profesionales como LinkedIn es muy baja, muy limitada. Mejora un poco para alguno de los casos en Facebook o en ResearchGate o Academia.edu, pero parece ser que, aún así, necesitamos hacer un esfuerzo en áreas nuevas. Por ejemplo, el tema multimedia, es decir, YouTube o sistemas similares, donde quizá hay que expandir el concepto de comunicación formal tradicional, no solo basado en revistas, sino basado en material adicional. Creemos que eso es importante y, por tanto, vamos a incorporar, al menos, esos indicadores que les he mostrado en las próximas ediciones. ¿Cuál es el objetivo? El que he señalado anteriormente. En primer lugar, se trata de dar más valor añadido a la información que nosotros publicamos en el repositorio, en el ranking, pero también que, de alguna manera, ustedes y los editores y los autores que están en la red se sientan motivados a estar más presentes en la red porque va a tener un impacto positivo. Sencillamente, mi recomendación, mi conclusión en esta presentación, hay que estar presentes en las redes sociales. Ese es el mensaje para los autores que confían en ustedes. Ustedes devuélvanles el favor. Hagan posible que esa información que ellos están depositando en ustedes, ustedes la transmitan a las redes sociales, incrementando su visibilidad a nivel mundial. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias.